¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¿Quiénes llegaron? ¡Sobreviembre de la calle! ¡Órale pues! Oye, ¿cómo te fue en el maratón? Nos fue muy bien, nos fue muy bien. Estábamos, este, corre, 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 corre. Y llegamos aquí. ¿Qué hace Maricler? Está ensayando. Ah, está ensayando. Como meter el huevito en el... ¿Y cómo es? ¡No, fue el huevito! ¡El huevito no! ¡Ah! ¡Estoy soplándole! Ah, perdón, perdón, estoy soplándole. Ahora es por acá, ahora es por acá. Ahora es como que... ¡Arbitro! Pero ahora sí, ahora sí. Ya vimos, Maricler, que no eres la única grandulona allá en el foro, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡De qué belleza nos acompaña hoy! ¡Mi hija! ¡Nelisa! ¡Somos hermanas! Yo parí la mitad y Magda la otra mitad. ¿Y Mapache qué era? ¿Y Mapache qué era? ¿Está aquí más? ¿Mapache tiene salud? ¡El hijo es como los mayitos besares! ¡Mapache! ¡Callinazo! ¡Suelo! 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 ¡No, no me toco verlo! ¡No! ¡Eso no! ¡De la época de nosotros, patrón! ¡De la época de nosotros! ¡No me toco verlo! ¡Yo sí lo vi! ¡No me toco verlo! ¡Yo sí lo vi, la bolsita también! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al juego! ¡Vente de este lado, amiguita! ¡De este lado! ¡Mira aquí las mingis! ¡Amiguita! ¡Maricler! ¡No, no, no! Es mi amiguita porque a mí me encantan los deportes y yo la veo todos los domingos ahí. ¡Vámonos al juego!